¿Qué es la derrota? Y también cometimos muchos errores como ellos llegaban primero, las combinaciones eran precisas y las nuestras no. Entonces yo creo que es muy merecida la derrota. Mira, yo creo que en términos generales la actuación mala está muy clara porque casi nunca pudimos tener un volumen de juego medianamente importante como en otros partidos. Por eso insisto en que ellos fueron mucho mejores que nosotros. Y bueno, al final se complementa con el penal que tiramos igual para afuera. Pero lo que me llama mucho la atención es que dejamos de hacer triangulaciones, dejamos de hacer combinaciones. O de lo contrario parecería que ellos siempre se impusieron en el mano a mano. Bueno, todas las marcas fueron muy correctas y seguramente ahí empezaron ellos a dominar casi desde los 20, 25 minutos del primer tiempo. Que quedan 15 puntos. Todavía ahora, por más que nosotros o alguien nos quiera eliminar de la posibilidad de una liguilla, no se puede porque vamos a estar muy pegados igual de todas maneras. Entonces, esos 15 puntos, los puntos que son 17 que ya hicimos, sí. No podríamos hablar de un colchón, pero hicimos una buena cantidad de puntos y ahora rescatamos la mayoría de esos puntos. Nosotros podríamos ser candidatos a entrar a la liguilla, pero lo que me sorprende mucho es el volumen tan pequeño que exhibimos hoy. Una cosa es por la otra, porque a lo mejor por ahí fue que el Santos nos superó tan claramente, que por eso el volumen de juego no fue nada bueno. Habíamos hablado de que tratáramos de que no tuvieran ellos demasiados tiros de esquina porque son muy peligrosos. Al final, lo hicieron, pero lo que me llamaba mucho la atención es que el jugador estaba solo. No les voy a decir quién lo tocaba marcar, pero absolutamente solo. Entonces, no sé si le hicieron una pantalla o qué, pero alguno de los nuestros se equivocó gravemente porque el joven remató solo. Vamos demasiado para atrás. Las fracciones de segundo que se van perdiendo jugando para atrás. Eso es lo que trae consecuencias. En el primer tiempo llegaban bastantes veces a una zona importante, pero de ahí rehusamos a hacer un mano a mano, pretendiendo hacer lo que se les pide. Ojo, eh, pretendiendo hacer lo que se les pide. Entonces, pero de eso a jugar siempre para atrás, terminábamos con la pelota, con el central. El central le daba vuelta y volvíamos a empezar, pero nunca se produjo nada. Me parece bueno porque jugamos demasiado para atrás, con demasiado respeto. Mira, yo estoy aquí para entrenar un equipo. Siempre los equipos que ganaron siempre tuvieron una gran influencia de su público. Desde el primer tiempo fuimos abucheados. Entonces, este, yo creo que tal vez pueda ser correcto. Tal vez pueda ser correcto porque el equipo no demostró desde el primer tiempo. Entonces, ellos vienen a eso, a ver ganar a su equipo. Y si no gana, pues tienen todo el derecho de inconformar. ¡Gracias! ¡Gracias!